Tony Camacho, director ejecutivo de Fusion Freak, explicó que son una empresa que se dedica a los medios de comunicación, entre otras cuestiones. Durante esta época de pandemia han querido reciclarse y hacer actividades que se puedan realizar en un ambiente controlado, como por ejemplo este curso de youtubers. Y durante esta época hemos querido reciclarnos, hacer cositas que se pueden hacer en un ambiente controlado. Por ejemplo, un curso de YouTube donde hemos volcado nuestra experiencia de 12 años en lo que viene siendo SEO, lo que viene siendo posicionamiento en la red de YouTube. Pero lo hemos querido hacer de una manera muy simple, muy sencilla, para que una persona que no sepa nada sepa qué es lo que tiene que hacer sin necesidad de saber qué es lo que está haciendo. O sea, sepa hacer lo básico. Después, si a partir de aquí te quieres formar más, pues hay muchísimos cursos que te pueden enseñar más. Pero por lo menos ese es el punto de partida de este curso de YouTube, donde básicamente explicaremos cómo montar un canal de YouTube desde el principio, cómo hacer un poquito de SEO y cómo preparar un grupo de estrategias para crear tu propia comunidad de seguidores, de visualizadores y expandirte un poquito a las redes sociales. Óscar Ledesma se mostró satisfecho por la buena acogida de este curso en la zona. Y estaba encantado de que se hicieran actividades en todos los lugares del municipio. Una aceptación bastante decente aquí en la zona, ya que en estos tiempos también es un poco más difícil esto. Y con esto también nos utilizamos, porque para la gente conozca un poquito más el edificio y estos espacios nuevos que vamos creando en el municipio, que tanto puede valer para este tipo de cursos, como en breve que habrá unas exposiciones por parte de la delegación de fiestas y tradiciones. Y bueno, encantado de que se sigan celebrando cosas en todo sitio. Por su parte, el concejal de juventud, David Ramos, y el teniente de alcalde delegado del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, asistieron al comienzo de la sesión. El curso ha sido organizado por la delegación de juventud, aunque la enseñanza ha corrido a cargo de la empresa Fusion Freak. David Ramos explicó que la primera vez que organizaron este curso, en octubre pasado, en el edificio Diego Salinas, consiguieron un gran éxito de participación. Un curso de youtuber que ya tuvimos en el casco y que íbamos a ir trasladando a las diferentes zonas del municipio, y que en este caso tuvimos que suspender en la zona del Valle del Guadiaro, como bien he dicho antes, por el alto nivel de tasa de incidencia. Y agradecer a todos los que esperaron para hacer este curso, que además lo han cogido con muchas ganas. Hoy tenemos el primero en la zona del Valle del Guadiaro, en este vivero de empresa, en el cual nos ha cedido amablemente la alcaldía del Valle del Guadiaro. Y agradecer a mis compañeros Óscar Ledesma y Belén Jiménez la colaboración y participación para que este curso pueda desarrollarse. Y esperamos y deseamos que poco a poco se puedan ir realizando más cursos de este tipo de conectivo contenido, pero siempre y cuando con la prevención del COVID. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.